La casa está bien sucia No sé cómo van a hacer un video acá Desayuno gente Antes del video Producción de Sebastián Winder Con Young Aby Acá ya saben, tras de cámara Pendeja TV ¿Qué tal la estación de maquillaje? ¿Tienes la fuerza? Ahí ya ¿Cuánto mides? Pendeja TV, están saliendo Nuestro terminó como un fin de semana Bro, ahorita vamos a grabar el videoclip Ahorita que tengo con Aby Acá estamos Por cuarentena no tenemos otra opción Quería alquilar una casa en playa Pero ya con todo lo de COVID No creo que Hasta escribí uno Y me dijo que las playas están cerradas Todas están cerradas La piscina que tenían Entonces es como por las huevas alquilaré algo así Sí, por las huevas ¿Me tocas de nomás? Sí ¿Qué va a ser el de venezolanas? O sea, están pidiendo a puertorriqueños primero No, dominicanas ¿Dominicanas? No, de venezolanas lo que puedes poner O sea, que te digas O sea, ¿cuál es la característica más tóxica? O sea, para que se rebalse al final ¿Cuál sería? Mira, lo voy a dirigir un poquito a Sebastián Acá que no sabe Y como le susurras en el oído Mete tu lenguita Sí ¿A las gu��? ¿No entiendes? ¿ amounté? Hola, heat Gracias, Amen Hey ¿Muchasulate? Alt diplomatic Gracias, amigo Saludos Lo bendito Lo bendito Lo bendito Lo bendito Es normal ¿Qué es eso? Mira, flores Vente Tenemos Jodidos con esto, pero Toma Jesús Te vamos a vacunar contra el COVID De frente Oye, te vacunaron O sea, mi viejo es político ¿Has escuchado, no? Que todos los políticos se han vacunado Caletaza, güey Caletaza Tienen que, bro Tienen que Tienen poder hacer lo que quieras, bro Claro, hablando claro Tienes poder, bro Y aunque tú digas que quieres ser más buena del mundo Tienes poder hacer lo que te dará gana Estamos totalmente asqueadas de la política Te lo siento, yo no me voy a vacunar, tío Decepcionados completamente Yo tampoco me voy a vacunar Yo voy a vacunar Yo voy a vacunar Pero yo no me voy a vacunar Algo así, más o menos Yo vacuno Yo no me vacuno Otra clase más con Dr. Aby Yo vacuno Yo vacuno, a mí no me vacunan Y la verdad Lo llamo más tarde, pe Sí Y me avisas también sobre el tema Para ver si lo hacemos el domingo Ahora voy a aprovechar O lunes Lunes Chévere, bro Sí, bro, porque está viniendo, ah El Chao ya está viajando para allá Sí, sí, sí Estamos en todos ahorita, bro Estamos en todos ahorita, bro Ya, dale Nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau